El rescate de Dagoberto Moya, el obrero que cayó en un pozo en la colonia Milagro de la Paz en San Miguel, se prolongó por más de 79 horas. Rescatistas de bomberos Cruz Verde y Cruz Roja trabajaban por sacar al hombre de 38 años que quedó atrapado entre lodo y rocas. Habitantes de la zona también llegaron al lugar para colaborar. La persona se encuentra atrapada principalmente en la parte de los pies, ligeramente bajo de la rodilla. Hemos sacado escombros, hemos sacado rocas grandes de tal manera que le han estado hospitalizando a él en la parte derecha. Esto ha permitido que la persona tenga un poquito más de movimiento a la altura de la cadera y podamos trabajar directamente ya en el área de los pies. Entonces, hoy, en este momento, la persona se trata tanto de liberar el pie izquierdo que es el único que tiene de una forma doblada y que le está afectando mucho. Tras 24 horas de trabajo, el pozo se convirtió en una cárcava de 9 metros de profundidad y 6 de diámetro, dificultando aún más la labor de rescate. El tiempo transcurría y cuando todo parecía mejorar, un nuevo contratiempo aparecía. El terreno se derrumbaba una y otra vez y los planes de rescate no terminaban de funcionar después de 48 horas. Sin embargo, quienes estaban en contacto con Dagoberto confirmaban que él nunca perdió el ánimo. Anímicamente, él ha demostrado mucho, mucha garra, por lo que se puede decir, porque inclusive él mismo, cuando ya le liberaron las manos, empezó a acercarlo a piedras y a acercarlo a material que no tenía rodeado. La persona está bastante conciente y la chica que uno responde a órdenes de tiempo, que es lo que permite a nosotros, que está muy consciente. De hecho, el personal médico, el personal médico de Casa Miguel, está trabajando, está muy pendiente. De hecho, hace que se le puse una dosis de 30 milímetros de Ketorulacua a eso de las 15.35 para que él se mantenga, se le evite un poco el dolor, al igual que esto se le aplica en el curso de la mañana, está bastante pendiente con medicamentos, con bebidas, con hidratantes, y eso va a permitir que la persona esté tan inconsciente y que lo esté apoyando. Incluso, tiene un espíritu animoso que él cree que va a salir con vida y va a salir a ver. Hay una fortaleza en él que es envidiable. Toda una persona que está con deseos de vivir, que como ya lo manifestaron los demás compañeros, pues él ha colaborado enormemente en la tarea de rescate y con sus manos libres, pues él trata de extraer escombros para ayudarse a liberar. Además de rescatistas, llegaron médicos quienes estaban al tanto de su estado de salud y les suministraban líquidos y medicamento. Debido a que no había descansado y al estrés al que estaba sometido, las capacidades físicas y biológicas corrían el riesgo de decaer. Estamos tratándolo con antibióticos analgésicos inyectables el día de hoy. Lo único que podría suceder es por alguna complicación, con la composición que tiene de las rocas que lo están comprimiendo, con la inflamación que debe tener ya en sus extremidades, eso le comprime los vasos sanguíneos y esto podría provocarle una muerte celular a nivel de los miembros inferiores o provocarle coágulos de sangre que pudieran emigrar y obstruirle las arterias de los pulmones. La hermana de Dagoberto llegó al lugar tras conocer lo sucedido y agradeció a todos los que colaboraron en el rescate de su hermano que luchaba minuto a minuto por su vida. Debido a lo complicado de la situación, los rescatistas incluso consideraron amputarle una pierna, pero luego de una delicada maniobra, Dagoberto fue rescatado a las 10 y 7 de la noche del miércoles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.